A veces la vida puede cambiar de forma drástica por una mala decisión, una mentira o una simple llamada. El autor Pepe Toro nos muestra qué ocurre cuando todo se nos viene encima. Aquí, luchar es sinónimo de seguir adelante, de seguir con vida. ¿Qué hacer cuando vivimos en una nube y nos caemos de ella? ¡Descúbrelo! 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 ¡Descúbrelo!